Conversamos con la secretaria regional del SUTEP, Cajamarca, Teresa Matos. ¿Cómo va el avance y las coordinaciones con el nuevo gobernador regional? Bueno, buenos días en primer lugar, agradeciendo a usted este espacio que me dan. Sí, nosotros como SUTEP, preocupado por la situación del Magisterio en la región de Cajamarca, partiendo que dentro de los compromisos que ha habido con el ex gobernador regional, se tenía que amortizar la deuda del 30% con los saldos presupuestales en cada una de las UGELs, pero lamentablemente hay UGELs que no han dado absolutamente nada a esa amortización de esa deuda. Ante esta situación hay muchos más problemas que existen. Hemos presentado un documento el día jueves acá al gobernador regional, en el cual no se ha encontrado. Hemos dialogado con la secretaria y nos ha dicho que esté en la ciudad de Lima, que para tener una mesa de trato directo el día de ahora, una audiencia, en la cual me supo explicar que hasta el momento todavía no existen los equipos de trabajo. Ante esta situación, de toda manera, presentamos el documento y para el día de ahora a las 10 de la mañana. Ante esta situación estamos en una comisión para coordinar y fijar la fecha, para poder tener esa audiencia y tratar la problemática del Magisterio, especialmente en el tema del 30%, los contratos, las reasignaciones, ahora que se nos viene el problema que ha salido una norma sobre el pago de la escolaridad para maestros contratados que el Ministerio de Educación no quiere hacer efectivo. Nosotros como SUTE ya hemos presentado a nivel del Ministerio de Educación este reclamo y estamos esperando la respuesta, porque no podemos permitir que a través de esta norma se dé las posibilidades de que se le paguen los maestros y en la misma norma habla prácticamente del tiempo de servicio que tiene el 31 de diciembre durante ese año que el maestro contratado trabajó. En otras palabras, el vínculo laboral. Hay que entender también que es un compromiso, lo anunció como parte de su plan de gobierno cumplir con el Magisterio. Así es, esperamos que ahora el señor Mesías nos reciba y tener que dialogar con él para ver la fecha de esa audiencia y tratar la problemática de la región de Cajamarca. Problemas hay bastantes. ¿Entre ellos, cuáles podemos mencionar de manera correcta? Mira, tenemos por ejemplo el 30%, la contratación de maestros que han aprobado el examen, que lamentablemente muchas veces en las UGELES no se respetan los cuadros y se le dan ahora, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de acá de Cajamarca. Lamentablemente se han excedido en presupuesto el año pasado por maestros contratados en el cual con ese presupuesto se debería de amortizar la deuda del 30%. Tenemos los procesos administrativos, tenemos el presupuesto también para las plazas. Lamentablemente ahora lo tengo que decir, un proceso de reasignación nos ha permitido de que se menore el presupuesto en cada una de las UGELES. Que hay UGELES que nosotros hemos dicho como SUTED que no se tiene por qué hacer la racionalización. Que por lo menos se tenga que distribuir esas horas, pero con la finalidad de que los maestros no salgan cada uno de sus presupuestos en cada una de sus UGELES. Ahora, fácil es entregar un presupuesto al Ministerio de Educación, pero difícil es nuevamente adquirirlo sabiendo que ahora están en aumento prácticamente los alumnos, el número de alumnos por institución educativa. Ahora, siempre se acostumbra también a este periodo de vacaciones capacitar a los docentes. ¿Qué evento se viene? Sí, justamente nosotros ya presentamos al Director Regional de Educación el proyecto para la capacitación, en la cual, bueno, recién hemos dialogado, pero no puedo adelantar todavía juicios con él, sino que fue un decir del maestro, del señor director, decirme de que para que haya la autorización para ese curso tiene que haber un seguimiento de monitoreo para fin de año, es decir, en qué condiciones van a quedar los maestros después de esta capacitación. Lo que yo le supe decir al director de que nosotros somos gremios, no somos institución del Estado, por lo tanto, cuando el Estado capacita a ellos como funcionarios, tienen que hacer un seguimiento de monitoreo para ver si cumplen con las metas o no cumplen, en cambio nosotros no. No, nosotros estamos apoyando más bien al Estado, en este caso, de capacitar a los maestros, sabiendo que somos un gremio sindical, que no concordamos con las políticas educativas, pero como estamos en el escenario, tenemos que capacitar, ¿para qué? Para que los maestros puedan contrarrestar este reto que se les presenta a través de la implementación de estas políticas. ¿Pero que no se ha llevado una buena imagen del nuevo director? No podría decir nada todavía por el momento. Hemos quedado para dialogar con el presidente regional y con ellos como equipo técnico, y para ver y poner en mesa de trato todos los problemas que tiene la región de Cajamarca. Lo que sí esperamos es que a través del presidente cumpla con su palabra. No lo puedo juzgar todavía, porque todavía no hemos dialogado. Tú sabes que en una mesa de trato siempre tiene que haber altos y bajos discusiones para que se aprueben lo que nosotros queremos, el bienestar del magisterio y del alumnado. No, ante esta situación esperamos que el señor Mesías respete la institucionalidad del SUTED, tenga las puertas abiertas, como él nos dijo, para seguir dialogando y para aportar por la educación inicial, primaria, secundaria, inicial superior, acá en nuestra región. Declaraciones de Teresa Mato. Regresamos con más información para Portofolio Periodístico.